Hola amigos de Crack de Fútbol, hoy día les traigo más noticias sobre el fútbol peruano en la actualidad, así que empecemos de inmediato. Explotó Arequipa, Melgar venció por 2 a 0 a Cristal y clasificó a la final de la Liga 1 Betson 2022. Melgar jugó un partidazo en el Estadio Nacional y derrotó a Sporting Cristal para clasificarse a la final de la Liga 1 Betson 2022, donde enfrentará a Alianza Lima. La tercera sigue siendo posible en Arequipa, Melgar derrotó por 0 a 2 a Sporting Cristal este domingo en el Estadio Nacional por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga 1 Betson 2022, con lo que disputará la final por el título nacional frente a Alianza Lima. El conjunto rojinegro repitió el resultado del partido de ida para obtener un global de 4 a 0, siendo en esta ocasión las anotaciones del goleador histórico Bernardo Cuesta, como también Luis Iberico, autor de un doblete en el Monumental. Sporting Cristal tenía la obligación de remontar y obtener una diferencia de dos goles o más para tener opciones en la llave. Así, el técnico Roberto Mosquera ensayó variantes en su alineación como el retorno de Jesús Castillo, tras cumplir su fecha de suspensión, la inclusión de Yoshimar Yotun y atacar con Diego Buenanote, dejando en el banco a Alejandro Hover. Por el lado del dominó, Pablo Lavallén volvió a tener disponibles a los zagueros Leonel Galenano y Alec de Nuevo Mosteor, quien fue una de las figuras del cotejo. Sporting Cristal concentró durante el primer tramo sus ataques por el sector izquierdo a partir del desequilibrio de Joe Grimaldo, encarando la zona defendida por Alejandro Ramos. El joven delantero rimense fue un arma para dominar el sector, sin embargo, sus incursiones no trascendieron por la intervención de Deneo Mosteor. La carta de Grimaldo no pudo seguir empleada en el cuadro local, pues se lesionó sobre la media hora y tuvo que dejar su lugar a Irving Ávila. La zona de influencia se vio mermada solo unos minutos después por las molestias de Yoshimar Yotun, quien volvió a ser titular después de cotejos. El seleccionado peruano dejó el campo entre lágrimas antes del descanso. Para el complemento, Diego Buenanote pasó a mostrarse como un jugador más activo en el ataque. Un remate suyo impactó en el poste, pero en la acción siguiente se rompió la paridad. Melgar trasladó a velocidad para llegar al área rival. Se asociaron Cristian Bordacar y Martín Pérez Guedes, quien asistió a Bernardo Cuesta para colocar el primer tanto a los 52 minutos. Cristal dio ingreso a Alejandro Hover y Jimal Lora para luchar por sus últimas opciones ofensivas. El dominó respondió mostrando solidez y defensa y el aporte de Carlos Cáceras desde su portería. Melgar selló el resultado cuando una acción individual de Cristian Bordacar le permitió habilitar a Luis Iberico, quien definió ante Alejandro Duarte para su tercer tanto en la semifinal. Melgar, ganador del torneo Clausura, sigue en la carrera buscando su título nacional tras los obtenidos en 1981 y en el 2015. Su rival será nada más y nada menos que Alianza Lima, vencedor en el Clausura. El partido de ida se disputará en Arequipa el miércoles 9 de noviembre desde las 3 de la tarde, mientras que el cotejo de vuelta de la final de la Liga 1 Vetson 2022 se llevará a cabo el 12 de noviembre en Matute. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy, así que nos vemos en un próximo video.